Agua Agua, yo sé que tú eres el agua Cayendo como nostalgia Cristalina y transparente Tú eres agua A veces mares en calma Y otras inundas mi alma Necesito una razón para ser El viento que te empuja y levanta tus olas El que te hace subir hasta las nubes sola Antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Antes de que cambies Déjame que nos mezclemos en un baile Porque tú eres como el mar Yo como el aire 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 Tú sabes que soy el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no jugamos a inundar los valles Y a provocar huracanes Para que nadie nos caer Y de noche Y de noche iluminar tus mares Que se detenga el mundo Si te encuentro en un baile Si te encuentro en un baile Busquemos la manera Espera de parar las horas Antes de que vuelvas a llover Déjame que te levante Déjame que nos mezclemos en un baile Antes de que vuelvas a llover 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 Déjame que te levante Antes de que cambies Déjame que nos mezclemos en un baile Déjame que nos mezclemos en un baile Antes de que cambies Déjame que nos mezclemos en un baile Antes de que cambies Déjame que nos mezclemos en un baile 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 Antes de que cambies Porque tú eres como el mar, yo como el aire